Hola, hola. Hola a todo el mundo. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Un placer que estés por aquí. Gracias por sacar un huequito para compartir, para venir aquí a esta comunidad de salud a aportar, que es lo que siempre tratamos de hacer por aquí. Y ya se van uniendo unas cuantas personas. Vamos a dar, como siempre, dos minutitos, tres de cortesía para... Perfecto. Perfecto. ¿Se oye bien? Yo te escucho bien, la verdad. Por ahí por el chat, ¿podéis decir si se escucha bien? Oye, qué guay, ¿eh? Qué guay. Vale, perfecto. Pues yo creo que sí. Bueno, pues vamos un poquito a ello. Mientras se van uniendo las personas. Por mi parte, decir que feliz de estar ahí con Carlos porque no solo es una persona que admire a nivel laboral y como persona, sino que es realmente un amigo y un amigo bastante cercano. Compartimos al final un montón de valores, de intereses y es un apoyo muchas veces en este mundo donde a veces te sientes distanciado a veces de las personas por tratar de encontrar tu propio camino y tener este enfoque. Entonces, gracias, Carlos, por eso. Ya lo sabes. Y bueno, feliz de que estemos aquí juntos para hablar de salud, que al final es lo que hacemos en el día a día con las personas con las que trabajamos. Quiero que hoy centremos un poquito esto, como ya hablamos, en todo el tema de construcción de la salud, del entrenamiento, hablemos de movimiento. Pero bueno, antes que nada, si quieres, preséntate. Cuéntanos un poquito acerca de ti y lo que quieras. Perfecto. Bueno, lo primero, gracias a todas las personas que... Porque parece raro, ¿no? Que alguien invierta tiempo escuchar cosas de salud, de a ver, estos dos que van a hablar. Entonces, me parece muy interesante y es de agradecer de todo corazón que todas estéis invirtiendo este tiempo vuestro en escucharnos. Creo que os va a poder aportar algo más y seguro que aprendes algo si te quedas hasta el final del directo. Mi nombre es Carlos Gómez. Me dedico a esto del entrenamiento. Ayudo a la gente, sobre todo, a ganar calidad de vida, a vivir más años. Y lo hacemos a través de una visión un poco diferente a lo que ahora mismo la industria del fitness y desde hace bastante tiempo está vendiendo, que es entrenamiento como mucho más, pues ya lo sabéis, ¿no? Monoarticular, con trabajo de pesas enfocados simplemente a esa parte estética. Y nosotros lo abordamos desde una perspectiva como más holística, más integral. Entonces, ¿qué tipo de personas se nos acercan? Sobre todo trabajamos, trabajo con personas que tienen patologías en la espalda, que tienen dolor lumbar, que tienen escoliosis, que pues les ha salido una hernia, tienen dolor ciático y es algo que a priori, bueno, a priori no, se puede corregir con el movimiento, os lo aseguro. Ahora da mucho cague el hecho de movernos cuando algo nos duele, porque en el tema del dolor podríamos hablar largo y tendido, podría ser otro directo. Pero esas personas confían en que este abordaje, esta perspectiva les va a aportar como ese beneficio. Entonces, nos dedicamos a ello. También trabajamos con empresas para, básicamente, nuestra misión es, coño, que mováis el culo de la silla, ¿sabes? Es que nos pasamos todo el día enfrente del ordenador o enfrente de nuestro puesto de trabajo. Y creo que es importante encontrar esa motivación externa que nos aporta precisamente el movimiento. Y ya hablo de movimiento, te puedes pensar lo que sea. Cuando hablo de entrenamiento, por favor, que no se te vaya la cabeza a un gimnasio. Quiero que seas creativo y desde bailar hasta hacer padel hasta salir a correr por la montaña. Eso todo se considera movimiento. Y a eso nos dedicamos, a impulsar a la gente a que se mueva. Qué bueno. Me gustaría andar un poquito en esto que has dicho, ¿no? ¿Cuál es esta visión del entrenamiento que se nos trata como de imponer un poco desde fuera, que parece que si no haces este tipo de entrenamiento basado en ir al gimnasio cinco días por semana, como que no estás haciendo lo oportuno para cuidarte o que es el único camino para estar sano o para estar bien? ¿Qué es este tipo de entrenamiento que nos están imponiendo? Y sobre todo, ¿cuál es el otro tipo de abordaje que hay posible? Bien, como sabía que esta pregunta podía salir, voy a contaros una historia, si os apetece, para dar un poco de contexto y hablar precisamente de eso, del contexto. No tiene nada que ver con esto, pero bueno, creo que os puedo entretener y os puedo hacer un poco ver esta visión. Es un grupo de ranitas que van por el bosque y van ahí a su ritmo, tequitín, tequitín, y de repente, pum, dos compañeras caen dentro de un pozo súper hondo y además las paredes eran lisas y las de alrededor se quedan así y dicen, hostia, se han caído. Claro, las que estaban abajo les veían así a lo lejos, realmente no estaban viendo bien a sus compañeras, pero claro, las de arriba decían, estas están ya que se van a morir, paredes lisas y estos fondos ya pueden saltar que no van a salir. Las dos, las que estaban abajo, empezaron a saltar, pum, pum, venga a saltar, venga a saltar. Y las de arriba les decían, no hace falta que saltes, no te canses, si es que además las paredes son lisas, o sea, por más que saltes no vas a salir, no hace falta ni que gastes energía. Una de ellas les hizo caso y paró de saltar y paró, pum, y se murió exhausta. La otra siguió saltando y cada vez saltaba más fuerte, cada vez, y las otras, cuanto más fuerte saltaba, más le decían lo contrario, ¡ah, ya está bien, tal! ¿Qué pasó? Que pegó un salto y salió fuera. Y las compañeras se quedaron así mirándole y le preguntaron, pero a pesar de todo lo que te hemos gritado, ¿por qué seguías saltando? Y dice la rana, pues la verdad es que soy un poco sorda y pensaba que me estabais animando. Entonces, lo que yo he hecho es seguir lo que me estabais diciendo. Entonces, esta historia anecdótica, que pues es muy cómica, básicamente es para deciros que el contexto en nuestra sociedad, desgraciadamente, lo es prácticamente todo. Y si tenemos un entorno que nos limita y que nos hace pensar que, por ejemplo, el gimnasio es la única forma de movernos, pues nos vamos a pensar que si hacemos otra cosa está mal, ¿no? Y esta es un poco para introducir la pregunta que me has hecho. La diferencia entre una y otra, básicamente, yo creo que es el objetivo que esconden detrás. Ya sabéis, aquí en Instagram seguramente lo hayáis consumido. La mayoría de rutinas de culo, la rutina del abdomen, la rutina de no sé qué, es para conseguir específicamente llamar la atención, tu atención, y que quieras conseguir algo que tiene otra persona. Que puede ser que, por más que tú hagas ese trabajo, no lo consigas, o por más que tú repitas esa rutina, termines consiguiendo. Entonces, el otro punto es un poco el más integral, el que más se acerca hacia lo que es la persona. Y el objetivo no va tan enfocado al principio, porque sí que se puede enfocar hacia lo estético. Pero, a priori, la motivación no tiene que ser estética, porque es quien se pone a esto del emprendimiento esperando ganar dinero. Cuando realmente no consigues ese dinero, ese resultado, que en el ejercicio se traduciría pues, pérdida de peso, para que nos entendamos todos, que quiero perder 10 kilos, no lo consigo en un mes o en dos. Y la frustración y las expectativas que teníamos sobre ese objetivo, lo desborda todo. Entonces, claro, cuando realmente te sientas con una persona, la escuchas y dices, ¿por qué quieres perder 10 kilos? ¿Realmente esto es lo que va a hacerte más feliz? Cuando pierdas esos 10 kilos, ¿cómo te vas a sentir? Y ese tipo de preguntas, ese tipo de abordaje un poco así más, pues sí, holístico, hace que la persona se replantee las cosas y trabaje de otra forma. Pero para que lo entendáis así más a nivel práctico, ¿no? ¿Cómo es una sesión día a día en comparación con el gimnasio? En el gimnasio sabemos que son máquinas donde las trayectorias están, hostia, un segundo, espero que no se vaya, las trayectorias están delimitadas por una guía o por una, pues eso, por una guía o por una polea o lo que sea. Y la otra forma más integral de trabajar es precisamente con peso libre, buscando tu rango del movimiento, trabajando con implementos y estímulos que van a hacerte que tengas que unir todo el cuerpo para conseguir esa tarea, no solo un músculo, porque no sé vosotros, pero yo cuando ando utilizo todo el cuerpo o cuando voy, quiero lanzarle la piedra a mi perro, cuando salgo a pasear, utilizo todo el cuerpo. Entonces, no tiene sentido, a priori, a no ser que sea tu objetivo, pues una persona que sea bodybuilder o algo así, que entrenes de la otra forma. Y espero no haberme enrolla mucho. No, muy bien. Lo que sí quiero hacer entender es que hay muchas personas, o sea, debemos saber todos que entrenar y movernos es imprescindible, pero hay muchas personas que creen que entrenar es obligatoriamente esto, de ir al gimnasio, hacer un tipo de ejercicio que además nos aburre, entonces nunca llegan a dar ese paso hacia el movimiento, ¿no? Esa es su creencia, su modelo mental acerca de lo que es el entrenamiento, les evita poder introducirse y nunca llegan a hacer ese ejercicio que al final es lo que necesitan. Entonces, el hecho de entender que hay otras maneras de movernos, de ver que, oye, no tienes por qué ir al gimnasio, puedes hacerlo en casa, no tienes por qué hacer ejercicio a lo mejor aburrido, puedes hacer ejercicios que te motiven más, puedes hacer X otra cosa, puede permitirte que descubras que el entrenamiento puede ser divertido, porque al final te encuentras que la mayor parte de personas piensan que entrenamiento es una tarea que tengo que hacer porque es buena para la salud, pero que no me gusta y que va a suponer mucha dificultad y mucho esfuerzo, ¿no? Y cuando ven que hay otra posibilidad, de repente todo cambia, ¿no? Y incluso luego hasta estas personas pueden incluso disfrutar del gimnasio en algún momento determinado porque, bueno, ostras, sé que es positivo hacer un entrenamiento de fuerza con intensidad, pero claro, ya es una persona que a lo mejor entrena tres veces a la semana, otro día hace, como tú dices, se va a jugar al pádel, entonces ya es una persona que está dentro del mundo del ejercicio. Lo importante es eso, adentrarnos ahí y conseguir ese hábito de ese movimiento, ¿no? Y sobre todo, no solo con ese enfoque, como tú dices, de buscar la pérdida de peso, sino buscar nuestra salud, nuestra funcionalidad, porque al final la pérdida de peso es muchas veces la consecuencia de que tú te puedas mover bien, de que mantengas ese hábito día a día y sí, eso es al final lo que tenemos que tratar de comenzar. Realmente la pregunta sería por qué la gente que está en ese punto de inacción, vamos a llamarlo así, no acciona. Que eso es la pregunta del millón que todos los entrenadores se hacen para conseguir que esas personas se conviertan en sus clientes, ¿no? Entonces, lo que mi experiencia me ha hecho ver y me ha mostrado miles de veces, ¿sabes? Es que al principio nos establecemos unas metas y nos ponemos unas expectativas tan altas que esa tarea nos sobrepasa. Es decir, yo no me voy a plantear o nadie se plantea empezar a caminar diez minutos al día. Una persona que es sedentaria y va a empezar a hacer ejercicio. No, lo que piensa es en ir tres veces a la semana a un gimnasio una hora a encerrarse con máquinas, luces, música. Claro, de repente el planteamiento inicial ya no tiene sentido, porque ya no se adecua a tu situación actual. Se está adecuando a un modelo mental que tú te estás pensando que te gustaría ser o te gustaría tener. Ya, pero eso irá. Como tú has dicho, es la consecuencia. Y sobre todo, cuesta muchísimo, tío, creer en el proceso. Cuesta muchísimo. Y creo que es lo más jodido. Creo que aquí y en todo en la vida cuesta creer en el proceso y todos esperamos el resultado. Y eso es así. Y a quien no le pase, pues que me diga cómo no le pasa, porque que nos diga la receta. Pero claro, cuando solo perseguimos eso, pues hay este tipo de fallas, por así llamarlo. Sí, totalmente. Al final, cuando tenemos ese enfoque, como tú dices, centrado solo en el físico, es muy fácil, como tú dices, desmotivarse. En cambio, si a lo mejor ponemos ese pequeño foco, si conseguimos hacer, ya podemos girarlo, el entrenamiento más consciente, ¿no? De hacer consciente de qué es lo que pretendíamos conseguir con este entrenamiento. O consciencia en el sentido de cuando estás haciendo este ejercicio, por qué lo haces, encontrar una finalidad. Cuando empiezas a decir, oye, pues estoy intentando hacer este tipo de entrenamiento para mejorar cómo me muevo. Además, lo experimento. Noto ese efecto en el día a día. Pongo conciencia al proceso, cómo me está haciendo mejorar a otros niveles. Si conseguimos pasar ese foco de solo lo físico a cómo está mejorando, por ejemplo, mi calidad de vida. O entender que hay otras cosas muy, muy importantes que van a asegurar que tú llegues con 70 años y que estés bien. Que por mucho que tengas muchos músculos y tu columna es un palo y si tus articulaciones no se mueven, pues vas a estar muy fastidiado. Por mucho que tengas muchos músculos. Entonces, si conseguimos poner un poquito el foco en otro lugar y hacer entender esa importancia y visualizarlo en el día a día, ayuda a que mantengamos eso. Al final, cuando entra un cliente, por ejemplo, contigo, después de tres sesiones practicando a lo mejor ciertos patrones, si le haces poner consciencia en, oye, has visto la mejora con respecto al primer día y antes te sentías incapaz de hacer esto, yo no voy a hacer posible. Cuando empiezas a desarrollar esa consciencia sobre uno mismo y sobre lo que puede conseguir, empieza algo nuevo. Pero ya desde un punto más de la habilidad o la mejora a otros niveles, que es importante. Para mí lo más importante o el mensaje que quería trasladar que se quede en este directo son dos prioritariamente. Uno es la necesidad de tener un plan. Y no te digo el mejor plan. No te digo un plan que sea estipulado por horas y por minutos y por segundos. No, te digo un plan. ¿Por qué? Porque como he dicho antes, el abordaje inicial es muy importante. Y si nosotros estamos movidos por el viento como una hoja, pues un día iremos porque nos ha apetecido, porque nos ha llamado el vecino o la vecina y vamos a ir un día. Después, el siguiente día, como no tengo un plan, la motivación va a decaer y yo no me voy a preocupar por seguir ese plan que no existe. Ahora, si yo tengo un plan, es distinto. Y a priori, este es un poco, para mí, el papel fundamental que tenemos nosotros. Ayer, por ejemplo, entró en una sesión con un cliente y me dice, tío, así el pobre me viene con la cara y me dice, que no tengo ganas de entrenar. Digo, perfecto. Para eso estamos. Para eso estamos nosotros. Porque nosotros somos esos guardianes. Los guardianes del objetivo de la otra persona. Que realmente, cuando vino motivado, lleno de dopamina a su cerebro, nos dijo, quiero empezar a entrenar y quiero verme mejor y quiero cambiar este estilo de vida porque necesito disfrutar con mi familia. Necesito salir con mis amigos y que no me duelan los pies al bailar. Necesito X o Y. Entonces, nosotros nos quedamos con todo eso y lo perseveramos durante el proceso. Para mí, eso es el papel fundamental, aparte del día a día, ¿no? De corregir patrones, enseñar, modular, que al final ejercemos los entrenadores. Pero, claro, si conseguimos que esto se cumpla, coño, éxito. Me da igual lo que haya, el resultado me da igual. Si tú has venido durante tres meses, te has molestado en sacar media hora, una hora a la semana, que me parece lo minimísimo que tendrías que hacer, para mí, ya está más que suficiente, vamos. Totalmente. Y al final, es eso, que tener un plan e intentar ir de poco a poco, ¿no? Si de repente una persona que nunca ha entrenado, como tú dices, se verbone ir tres días al gimnasio a hacer un tipo de entrenamiento que no sabe, que le supone un abismo, lo primero, lo más probable es que fracase. Sin ir más lejos, justo hace unos días, una clienta a la que llevo un mes trabajando y que hemos conseguido recuperar un poco su energía con la alimentación, dijo, estoy teniendo ganas de hacer ejercicio, estoy pensando apuntarme al gimnasio, pero nunca he ido tal. Le dije, digo, mira, vamos a hacer una cosa. Primero, genera el hábito de, aunque sea todos los días, hacer, aunque sea cuatro series de sentadillas con tu peso corporal a una silla y unas flexiones en la encimera. Si lo haces todos los días durante dos semanas, va a ser mucho mejor que el hecho de que a lo mejor te vayas al gimnasio y te lances ahí a la aventura, al miedo de algo que no conoces, al no saber si estás haciendo las cosas bien, porque no vas a generar ese hábito. Al final lo más importante es presentarse, como tú dices. Y al estar tú ahí, al estar esa figura del entrenador, ayudas a que la persona entrene a veces cuando no hay ganas, ¿no? El tema de la disciplina es algo que debe estar ahí. Yo de decir que con el entrenamiento estoy en una etapa que soy poco disciplinado, en el sentido de que muchas veces cuando supone que había propuesto entrenar, no lo hago. Al final siempre acabo sacando, porque tengo ese hábito de hace muchos años, acabo entrenando, ¿no? Pero que ayer iba a entrenar, no lo hice. Hoy al final he entrenado y en vez de entrenar lo que tenía que entrenar, he hecho la mitad del entreno. Entonces, el tema de la disciplina es una parte importante. Y si no está ahí, sobre todo cuando uno está intentando empezar a desarrollar un hábito que hay más fricción, pues va a ser muy difícil. Entonces hay que intentar aprender eso, ¿no? Que si no desarrollamos la disciplina, pues va a ser muy difícil mantener cualquier cosa. Y por mucho que te guste. Es decir, a mí ir al gimnasio, aunque me guste más hacer otro deporte, pero lo disfruto, es un sitio donde me muevo bien. Y aún así me cuesta. Pues imaginemos a lo mejor una persona que no le gusta. Ahí está el mensaje de ir a poquito, ¿sabes? Poco a poco. Y ya está. No pasa nada, me refiero. Como no quieres compararte con el de al lado, con el vecino de la playa ni con el vecino de no sé dónde, ve a tu ritmo y sobre todo, eso, manténlo. Porque si lo mantienes, tienes más probabilidades de tener éxito que si no lo haces. Porque sobre todo, cuando vienen las personas a preguntarme, tenemos como muchas barreras, ¿no? Al inicio. ¿Por qué? Porque venimos con unos prejuicios del entrenamiento, de qué va a ser esto, qué es un entrenador personal, si yo no lo voy a necesitar, si a mí me han dicho que me pongo las zapatillas, me voy a correr y ya está, ¿sabes? Y me pongo en forma. Entonces, aparte de las barreras económicas que tenemos, esa relación con el dinero tóxica, la mayoría de gente, también está con lo que nosotros nos creemos capaces de hacer, que es un poco ligado con las expectativas que teníamos, que es muy diferente de lo que queremos conseguir. Entonces, como nosotros abordamos eso, al final va a hacer que esa persona decida tomar el paso, dar la acción o decir, ni de coña, ¿sabes? Entonces, ahí está, pues, para mí lo importante, ¿sabes? Esa fase inicial es crucial. Es como el momento que estás incubando el huevo, porque una vez salga el pollito, ¿sabes? Que se va a terminar convirtiendo en gallina, ¿sabes? Y eso es un poco la dinámica. Estoy hoy con las historias y con las restos que no. Que el mensaje a llevar a casa sea ese. Para iniciarte en el ejercicio, lo más importante es no exactamente el qué hacer, sino generar ese hábito. Porque una vez tú ya tengas ese hábito, ya es más fácil, a lo mejor, variar ciertas cosas, probar ciertas cosas, pero si no generas ese hábito primero, con algo que sea asequible para ti. Por eso digo, oye, cuatro series de flexiones y sentadillas, que a lo mejor son diez minutos al día, ¿vale? Eso supone muchísima menos fricción que una hora en el gimnasio, más ir, volver, son dos horas, joder, tengo un montón de tal, al final no vas. Entonces, al final tendemos a comprar esas excusas y es mucho más fácil fallar. Entonces, es importante que quede esto de, es mejor hacer un poquito, ¿vale? Que eso también creo que va muy ligado a lo que tú tratas también de hacer con las personas, de incluso sesiones cortas, ¿no? Si no me equivoco, a lo mejor de mi figura. Entonces, es mejor hacer poquito que no hacer, ¿no? Si conseguimos, como diría yo, tener pequeñas victorias a lo largo de la semana para generar ese hábito. Yo que me di cuenta que al final, una hora, una persona que iniciaba, sí, la sesión la puedes adaptar y puede ser todo muy poco a poco, con progresiones y demás, pero a esa persona le abrumaba de repente tener que, en su día, en su franja horaria, reservar una hora. Porque aquí ya no va que es una hora en la cual estás haciendo movimiento. Es una hora que te estás poniendo atención a ti, a ti misma y a ti mismo. Y hay gente que eso, ese tema de estar consigo mismo, tampoco lo lleva. Entonces, es como, tío, vamos a simplificar. Mínimo, estímulo, viable. Es decir, ¿qué tengo que hacer mínimo para que a mí me aporte algo? ¿Vale? Pues me di cuenta que en una sesión de media hora, si tú lo estructuras bien, esa persona trabaja movilidad. Esa persona activa, movilidad enfocada hacia sus limitaciones. Esa persona activa, enfocado al trabajo posterior que vamos a hacer. Y después, el bloque lo enfocamos a la fuerza, que es algo que quiero que tratemos ahora a continuación. Sobre todo fuerza en mujeres, que todavía me siguen viniendo mitos y leyendas de esto. Y digo, pero si esto estaba desmitificado. Pues parece ser que no. Ahora después, si quieres, lo abordamos. Entonces, esa persona es como que lo tiene todo y termina con esa vuelta a la calma. Y dice, perdona, ¿ha pasado media hora, tío? Pues sí, ha pasado media hora. Y tienes esa victoria al bolsillo. Que al principio, la gente que tiene un pelín más de nivel y que a lo mejor, sobre todo en las primeras sesiones, no termina de cansarse o demás. Yo le digo, tranquila, tranquilo. Date tiempo. Porque al principio queremos más, más, más. Todo lo que pueda. Venga, me lo como todo. Pero claro, esto no es una carrera, no es un sprint. Al final es una carrera a largo plazo. Y si en una semana ya estás quemadísimo, pues tu cuerpo, al final el ejercicio, es un estresor. Y eso lo tenemos que saber. Es un buen estresor, pero es un estresor. Depende en qué situación puede beneficiarnos o perjudicar más todavía la situación que tenemos. Así que es que hay que darle un poco de cabeza. Me ha gustado mucho eso que has dicho porque yo tenía pensado comentarlo de mínimo estímulo efectivo o mínima dosis efectiva de entrenamiento. Que esto es algo como que se le ve esta poca atención y es clave. Es decir, tenemos que tratar de hacer el mínimo entrenamiento que nos produzca, o sea, el suficiente para producirnos mejoras. Porque si no, estamos cortando un montón la ventana de poder adaptarnos. Y estamos también malgastando tiempo, desgastando las articulaciones de más, estamos yendo muy rápido. Entonces, eso es algo que yo, por ejemplo, trato de aplicar en mi día a día con los entrenamientos. De hecho, hace un tiempo que ahora estoy como, no digo, entrenando menos, bastante menos. Digo, vale, ¿cómo puedo hacer en el menor tiempo posible o en el menor número de días lo suficiente para seguir pudiendo progresar un poco? Y es algo como muy positivo darte cuenta de que con mucho menos también se pueden conseguir grandes mejoras. Que a lo mejor, pues eso, lo que tú dices, tener pensado de, joder, tengo que ir tres días a la semana dos horas para conseguir mejoras. Oye, pues a lo mejor con ir tres días, media hora, puedes conseguir mejoras durante a lo mejor tres meses o cuatro. Y luego ya que has cogido ese hábito, que ya además estás más motivado porque has visto ciertos cambios, decir, venga, pues aumento media hora. Que es el... Ahí está. Por eso, cuando yo me di cuenta de esto, es como, hostia, esto a la gente le mola, a la gente le adhiere. Y tengo clientes que llevan dos años sin parar. Que esto en el tema del fitness es algo muy extraño porque a la gente le gusta probar, le gusta... Pues ahora me apunto al crossfit, ahora me apunto al baile, ahora me apunto a... Yo qué sé, a lo que sea. Entonces, para mí, eso es un indicador de que por ahí van los tiros, que a la gente este formato le está gustando. Vamos a hablar un poquito de tipo de entrenamiento, ¿vale? Vamos a enfocarlo de... Si tu objetivo no es únicamente la hipertrofia muscular, es decir, si no eres un culturista o un bodybuilder, si lo que te interesa es estar más sano, desarrollar una masa muscular funcional que te ayuda a tener salud, si quieres tener una buena funcionalidad en tu día a día, ¿qué tipo de entrenamiento debemos buscar? Quería un paréntesis antes de responder la pregunta. Esto lo parafraseo de un compañero, de Ángel Cipo, que es experto en fuerza y él explica que al final la hipertrofia o la ganancia de masa muscular es una consecuencia de la fuerza. Entonces, aunque quieras ser bodybuilder, aunque no tan específicamente, pero aunque tu objetivo sea ganar masa muscular, con la fuerza también lo vas a conseguir porque es una consecuencia, porque las fibras cambian, hay aumento de masa. Vamos a la pregunta. ¿Cuál sería el tipo de entrenamiento que a largo plazo puede ser el que más beneficio de reporte? ¿Se escucha bien? Sí. Para mí, bajo mi experiencia, que esto, por favor, no os creáis nada de lo que estemos diciendo, buscaros vuestra verdad. Para mí, lo que les ha funcionado a mis clientes es el entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Porque aunque el entrenamiento de alta intensidad sea muy atractivo en cuanto a el poco tiempo y lo mucho que me canso, en según qué estadios, en según qué situaciones, puede ser que no sea para esa persona y la estemos sobreestimulando y pueda ir con, pues, hacer ruidito. Yo escucho perfectamente. Vale. Hola, hola. ¿Se oye igual? Yo escuchaba perfectamente. ¿Sí? Hay ruidito raro, dice. Qué raro. No, no sé. Voy a cerrar la ventana que hay perros ladrando, pero vamos. No sé si será eso. Vale. Bueno, me quedo aquí. ¿Se escucha bien? Ahora mejor. Ahora mejor. Estoy sujetando el móvil porque estaba apoyado en el ordenador e igual hacía como eco al rebotar o algo, pero no, no sé. Vale. Perfecto. Seguimos con eso. Tú. Para mí, lo que hablábamos del entrenamiento este de alta intensidad, seguro que habréis escuchado a personas que se han apuntado al crossfit digo el crossfit no como que el crossfit no voy a demonizar, sino por el tipo de entrenamiento que utilizan que aparte de combinar el entrenamiento de fuerza lo hacen bajo alta intensidad. Entonces, las demandas que los estímulos que le envías al cuerpo realmente son sobre estímulos para según qué casos. Entonces, si tú empiezas ahí, seguro que habéis escuchado ¿Ustedes que me ha apuntado y me duele el hombro? Llevo dos semanas haciéndolo y al principio súper bien pero después me duele el hombro o la rodilla por la parte interna o los gemelos los tengo de cargados. Claro, porque tus tendones, tu sistema muscular no está preparado para pasar de 0 a 100. Es como si tengo un coche que no corre nada y pretendo ponerlo a la velocidad de la luz. ¿Sabes? Es inviable. Entonces, sobre todo, el entrenamiento de fuerza para mí. El entrenamiento de fuerza, por favor, no os imaginéis a un grandote levantando peso porque la fuerza para mí es una cosa, para Marcos es otra, para Raquel es una, para Belén es otra. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Marcos a lo mejor para estimular este centro o esta capacidad tiene que hacer un levantamiento de X o de Y y yo tengo que hacer un levantamiento de X y Anabel tiene que hacer otro levantamiento diferente. Entonces, como se puede adaptar a la persona, eso es lo interesante, que hay progresión de la carga. Es que, realmente, cuando, y lo quiero llegar con lo que te he dicho antes de las mujeres, porque no se sabe realmente la importancia de trabajar la fuerza, sobre todo por lo que hay ahora mismo en plataformas como YouTube, como aplicaciones móviles, que todo el trabajo es sin peso desde casa, todo muy funcional, lo llaman, ya, pero realmente eso es suficiente, hay una progresión de cargas, hay un control del volumen del entrenamiento, hay una progresión. Entonces, para mí es insuficiente. ¿Por qué? Porque tú como mujer algún día dejarás de tener la regla y entrarás en la menopausia y claro, cuando llegue ese momento toda la cartera de calcio que te has ido guardando durante los años, ese va a ser tu reservorio, es decir, es como si estuvieses ahí ahorrando para la jubilación, pues lo que hayas ahorrado, lo que hayas estimulado a ese hueso que ha generado ese calcio, va a ser lo que después vas a degradar, con lo cual, si no lo has de alguna forma estimulado adecuadamente, va a llegar un punto en el cual vas a tener problemas de la salud, o sea, entonces es hiper mega importante que ya no te digo por tener un culo más grande y una espalda más grande, sino por la salud de poder vivir más años, o sea, coño, si te dicen a ti que puedes vivir 10 años más, tú no haces lo que yo te digo, yo sí, me refiero, si es con calidad de vida, no a cualquier precio, pero este es un poco el mensaje porque el otro día estaba hablando con una compañera y me decía es que me sigue llevando gente que no entiende que tiene que levantar peso, pero si esto del peso y yo digo, todavía estamos en ese punto, ¿sabes? de que el peso es malo, que está demonizado, pues, no. Claro, eso, hacer entender que entraniento de fuerza es vital, como yo digo, tu dosis, tu pastilla de entrenamiento de fuerza dos días a la semana con cierta intensidad, ¿qué intensidad? Es lo que tú dices, depende del contexto, si no has entrenado nunca en tu vida, intensidad puede ser como yo te dije a esta clienta, hacer sentadillas con tu propio peso corporal a una silla, eso entrenamiento de fuerza con intensidad, en dos meses quitará la silla o pondrá una pesa de cuatro kilos y así irá progresando, pero no tenemos que tener, como tú dices, ese miedo al peso porque el peso es lo que nos permite hacer progresar y lo que realmente constituye también ese entrenamiento de fuerza, hay veces que el peso corporal es suficiente pero en ejercicios muy de 30, 50 repeticiones, eso al final no es realmente un trabajo de fuerza muy útil a ese nivel. Aquí hacen una pregunta muy interesante, Inés dice, hasta para jóvenes de 15 años y es algo que también todavía no entiendo cómo se preguntan este tipo de cosas, estamos hablando de que la fuerza se adapta a la persona, es decir, un niño de 15 años no está levantando 200 kilos de peso muerto, pero para él un entrenamiento de fuerza puede ser subir a un cajón, ¿por qué? Porque su musculatura no está desarrollada hasta tal punto que subir al cajón no le estimula tanto como hacer un levantamiento, entonces sí, por favor, los niños también, ¿por qué? Porque su crecimiento y su desarrollo y sobre todo este de aquí, el desarrollo motriz va a ser mucho más estable porque me viene gente a mí, por ejemplo, gente de 47 años que les haga hacer una sentadilla y les explota la cabeza literalmente porque en su niñez no les han estimulado lo suficiente motrizmente hablando como para poder coordinar un movimiento tan básico como una sentadilla y aquí, hostia, a mí me hace mucho, me da mucho que pensar, ¿sabes? de cómo se está enviando este mensaje hacia nosotros. Totalmente. Tenemos, o sea, tenemos lo primero, una epidemia de sobrepeso, de obesidad, problemas que en muchos casos el deporte podían prevenirlos y estamos con más miedo todavía de cortar el crecimiento que es algo como muy de hace 30 años aún que el hecho de incentivar a la gente a hacer ejercicio. Al final, si eres joven puedes entrenar cualquier tipo de entrenamiento, al final si lo haces con cabeza no va a pasar nada, pero la cosa es que entrenar, por ejemplo, con tu propio peso con 15, 14, 13, 12 años es súper bueno, ya sea que hagas flexiones, ya sea que hagas dominadas, ya sea que hagas salto, o sea que no tenemos que tenerle ningún miedo a eso y si estás aquí y tienes hijos pues obviamente no le dejes sin hacer el entrenamiento por miedo a que deje de crecer porque eso es un mito. Por favor, por favor, por favor, y sobre todo para los que estamos aquí que pues ya tenemos dispositivos móviles y ya tenemos, ya somos un pelín más adultos, si te sientes identificado con lo que yo he dicho y no has recibido pues de joven pues lo básico, ¿no? De la escuela, lo que te hacían hacer y ya está, pero has salido de la escuela y no has hecho nada más, ¿todavía estás a tiempo? Te refiero, ahora, no empieces sobre estimulándote, me explico, ahora mismo es cuando tengo que ponerme empiezo con un entrenador y con un nutricionista, ¿vale? Estamos atacando dos estreses al haber, el estrés que supone el entrenamiento y el estrés que te va a suponer cambiar de hábitos alimenticios. Volvemos a lo de antes del principio, poco a poco, me refiero, aporta una cosa, cuando la tengas medio controlada, como has dicho tú muy bien, como le recomendaste a tu clienta, haz la otra porque es el punto donde nos volvemos a atacar y por eso vuelvo a ello porque seguramente estemos pensando en ay pues realmente tienen razón estos chicos que están haciendo esta charla fantástica, voy a ponerme pero seguramente pues tendré que comer no sé qué, no sé cuántos y tendré que ponerme a hacer no sé cuántos y no sé qué más, vamos a verlo. Eso es, eso es, que como digo yo, que el cuidado de la salud no se convierta en un estrés, es decir, el cuidado de la salud es algo que debe ser positivo y si intentamos como tú dices abarcar mucho de golpe o que se nos cape a nuestro punto de control o que intentar hacerlo todo perfecto, lo mismo, entrenamiento, nutrición, este me habla de los ritmos circadianos y tenemos que salir por la mañana y por la noche a andar o no puedo cenar más tarde eso al final si estás en un punto donde ya tienes todo dominado añadir una pequeña cosa no te supone nada pero si estás en un punto donde tienes que empezar por lo básico tienes que ir poco a poco y para ti por ejemplo generar el hábito del entrenamiento es algo que es un esfuerzo brutal y que no puedes estar intentando hacer siete cosas a la vez entonces cuando eso es un error que también cometemos muy a menudo es tratar de abarcar todo cuando intentamos cambiar de hábito entendiendo que no vale solo con el entrenamiento es decir la persona va a tener que hacer un cambio de estilo de vida en general pero no hace falta que sea ese cambio de estilo de vida de la noche a la mañana puede empezar a entrenar generar el hábito tres, seis meses empezar a preocuparse por la alimentación luego empezar a mejorar el descanso y con eso en dos, tres años será una persona totalmente nueva pero como siempre el problema está en prisa, prisa, prisa perder cinco kilos para el verano o termino las navidades y quiero quitarme el exceso de golpe entonces nos perdemos realmente el propósito que es el autocuidado y la salud por el camino al final lo que hemos hablado antes todo ese ruido que hay ahí fuera son las ranitas que estaban ahí fuera diciéndole a la otra que no saliese ni se esforzase pues lo que tú dices el tema de que ahora hay uno ahora no hay uno ahora grasas ahora no grasas ahora ejercicio cardiovascular ahora HIIT ahora no sé qué todo eso es un ruido que ahora mismo a ti te está paralizando estás flipando porque dices ¿y a qué le hago caso? si todos son a mí lo que más me dicen es en vuestro sector hay muchas incongruencias ¿no? cada uno opina una cosa y ese es el problema que como digamos que el cuerpo es o ha sido el objeto de estudio más difícil realmente y que los avances van muy poquito a poco las teorías se van lanzando un poco pues dependiendo de la población o dependiendo de un sitio específico son realmente teorías que sí han funcionado ahí pero eso no quiere decir que funcionen aquí y esa es un poco la perspectiva que tenemos que nosotros o la perspectiva no la postura que tenemos que adoptar es decir quietos ¿a qué le hago caso? si no sabes realmente si no tienes criterio no debes saber yo tampoco sé arreglar los coches ¿sabes? tampoco sé cambiar una tubería es lícito que no sepas para eso estamos me refiero nosotros que hemos invertido tiempo en estudiar esto y en intentar crear nuestro propio criterio para discernir diferenciar entre lo que es más bien o más mal porque tampoco hay bueno y mal siempre habrá opiniones dentro de esto y a ti seguramente te pase sin duda por ponerlo un poquito de cara a cómo es un entrenamiento que nos pide la salud que nos pide la funcionalidad hemos hablado de fuerza que a lo mejor sería esa parte del bloque principal y ya hemos dicho que no tiene que ser un ejercicio monarticular un culo de bíceps que igual puede ser una kettlebell un kettlebell swing puede ser un remo con una mano con la pierna levantada para darle un poco más de estabilidad puede ser una típica sentadilla puede ser una flexión o sea puede haber bastante más dentro de ese entrenamiento de fuerza que sería lo que da este gran estímulo al músculo que es un órgano endocrino que tiene pues muchos beneficios a nivel de la salud la gestión de la glucosa pues en la la producción de ciertas citoquinas antiinflamatorias un montón de cosas que ya sabemos que son súper buenas para la salud preservar la masa ósea requiere de esa contracción muscular pero luego que otras cosas son importantes que muchas veces se pasan por alto dentro del entrenamiento que has hablado algo de movilidad si quieres hablaros un poquito de eso al final es como el gran olvidado como la movilidad a priori o a corto plazo no nos da el resultado que nosotros estamos buscando que es vernos más guapas más guapos con ese brazo que nos quede bien el polo o que nos quede bien el pantalón la movilidad es algo que vamos a echar en falta a largo plazo con lo cual lo dejo ahí en el cajón y ya iré a por ella cuando realmente me haga falta lo único que pasa que los tejidos las articulaciones se deterioran y a lo mejor cuando vas a atacarla te cuesta el cuádruple de trabajo poder hacer que eso funcione como realmente tuviese que estar funcionando por eso ahora ha surgido toda esta nueva era que gracias por haber surgido de esa conciencia a nivel necesito el entrenamiento de la movilidad como base fundamental porque ahí podemos variar un montón de cosas la movilidad no es solo ganar movilidad en un punto x o y se puede combinar con patrones e intercalar con ejercicios de fuerza porque la movilidad también ese rango de movimiento que nosotros queremos conseguir también se consigue a través de la fuerza siendo fuertes en rangos en los cuales actualmente no somos capaces para de que coño me estás hablando vamos a ponerle cara por ejemplo a mí mi cadera es un cristo perdonad que os diga mi cadera no tengo nada de rotación interna entonces ¿qué pasa? que yo no soy capaz de girar la pierna hacia dentro ¿vale? es por solo falta de movilidad es decir me tengo que matar a hacer ejercicios de movilidad solo bueno no soy un experto en esto de la movilidad como disclaimer pero he estudiado al respecto la respuesta es no tienes que combinarlo con fortalecer esos rangos en los cuales tu cuerpo no está acostumbrado a hacer ¿por qué? porque tu día a día no lo demandan porque si estamos aquí 45 minutos sentados ya me eras tú para que quiero yo rotación interna de la cadera si no he movido las piernas o si cuando ando por la calle lo único que voy es a comprar o si bajo al bar a hacerme una cerveza con los amigos entonces ese es el problema que como en nuestro día a día no la echamos en falta muchas veces aunque otras sí pero a lo mejor son momentáneas como agacharnos o levantar el brazo para dejar un plato como es momentáneo se nos olvida y ese es el problema o hasta que de repente un día vas a jugar un partido de pádel o de fútbol y te tienen que sacar en camilla porque tu cuerpo no está preparado si quiero se lleven la importancia si tuviésemos que hablar de movilidad es un autocuidado yo digo que es como tú dices esa base que te permite luego poder seguir entrenando desarrollando esa fuerza desarrollando una buena funcionalidad pero que sin ello no vas a llegar lejos es ese cambiar el filtro del coche cambiarle el aceite es ese autocuidado entonces si se puede hablar de cosas que son que yo diría oye es recomendable hacer siempre en tu entrenamiento algo de movilidad de columna deberíamos hacer porque es súper importante algo de movilidad de cadera como tú bien has comentado y luego yo le di bastante importancia al tema de la respiración y si no me equivoco está bastante relacionado con el tema de la movilidad sí de hecho es que esto es un temazo la respiración pensamos que simplemente sirve para mantenernos aquí en vida que sí es su su gran virtud o su gran bueno para lo que realmente sirve pero tiene muchas más funciones y sobre todo interactúa con nuestro cuerpo diferente puede conseguir que un tejido se vuelva más rígido o que sea o que esté más en un tono normal más distendido ¿por qué? porque al final lo que conseguimos con la respiración es oxigenar nuestra sangre y esa sangre se dedica solo se dedica a reciclar pues ese residuo celular que producen nuestras células entonces por ejemplo cuando seguramente esto os haya pasado si estoy mucho tiempo sentado encima de una piedra aunque no te suelas sentar encima de una piedra pero si has ido algún día a la montaña seguro que te acuerdas y he estado sentado mucho tiempo sobre la piedra de repente empiezas a sentir como un quemazón ¿eh? o como que se te duerme la pierna y esto puede ser por varias razones pero sobre todo porque estamos obstruyendo esa circulación estamos presionando esos nervios que realmente no están hechos para que estés tanto tiempo presionándolos por eso es otro de los aspectos que nosotros más trabajamos que me encantaría que la gente que se quede hasta el final pueda recibir el regalo que os he preparado que es precisamente para esto ¿no? intentar integrar estas movilizaciones durante nuestro día ¿por qué? porque si nosotros ahora estamos aquí haciendo un directo durante una hora y yo no me he movido en la silla seguramente mi culete está hasta los hasta la cabeza de mí por estar ahí presionado yo lo noto muchísimo cuando estoy mucho tiempo sentado que pasa que nuestro cuerpo se adapta y se acomoda y entra en nuestra zona de confort y a lo mejor tú sin darte cuenta eres capaz de pasarte en esas sillas ergonómicas de puta madre que hacen ahora ocho horas con el ordenador ay amigo amiga cuando te levantas de ahí toda tu cadena posterior los isquios ahí por detrás de la pierna de la pantorrilla no puedes saltarte los cordones porque sientes como si te tiraran la tensión de un arco entonces hostia realmente tiene o no importancia bueno valorarlo cuando estás vosotros mismos sí de hecho yo es algo que recomiendo es no tener una silla muy cómoda en tu lugar de trabajo porque eso te fuerza a cambiar de posición una silla más dura y te ayuda aunque al menos a lo mejor a no tener que estar tan consciente y que eso suponga un estrés porque como vas a estar incómodo al ser más duro te obligas a cambiar ciertamente de postura y posición y algo el error también común que es no hay una postura correcta eso quiero que lo expliques al final la postura es la posición que adoptamos en ciertos momentos es decir en ciertos momentos no cada segundo de hecho tu cuerpo tiene una postura distinta quiero contarte algo que me ha pasado hoy en una sesión que me ha parecido muy interesante esta persona padece del nervio ciático ahora mismo lo tiene súper sencilla y le duele bastante y estábamos trabajando boca abajo estiradita y le he dicho vale pues nos ponemos de pie y ella con todo su cuidado como le ha dicho el médico se ha puesto primero se ha girado se ha puesto de cuadrupedia y después se ha levantado y le digo hostia pareces una señora de 80 años de 90 años y me hace ostras me hace me hace y claro me dice es que el médico y no es nada de médicos no es nada de esto pero la creencia es que tengo que levantarme así para que no me duela la espalda claro cuando yo me he reído me dice ¿por qué te ríes? digo yo tengo mi opinión si quieres te la puedo compartir al final todo este tipo de como de pautas que se han dicho de no hiper extiendas la espalda intenta no girarte eso inicialmente fue pensado para personas que padecían de protusiones discales de hernias discales de escoliosis de patologías en la espalda que se pensaba que realmente haciendo esas acciones iban a empeorar su situación pero queridas amigas la espalda o sea es una brutalidad lo que puedes soportar entonces es muy reduccionista pensar que hay una postura única y correcta que es esta y no es esta y no es esta y no es esta es muy reduccionista pensarlo y realmente lo que hay que hacer es decir bueno realmente para ti que es bueno en ese momento evidentemente que si tienes los hombros redondeados y tienes chepa pues si amiga amigo está jodido está jodida eso está claro pero en cuanto a cómo me tengo que sentar esa higiene postural que se ha enseñado desde el colegio pues habría que dar una vueltecilla también y lo dejo exacto no exacto y por complementar no es tanto una postura en específico sino mantener una misma postura durante mucho tiempo seguido si nosotros vamos variando esta puede estar un rato así otro rato estás así otro rato te acomodas un poco la pierna y vas variando de posición al final tu cuerpo no se queda compacto en ese y ahí es donde está el problema o sea cualquier postura incluso esta postura así súper rígida que es muy ergonómica si la mantenemos mucho tiempo es muy negativa y de hecho hasta puede ser mayor estrés porque tienes que estar pendiente de estar así entonces al final ¿cuál es el truco? buscar levantarse cada X tiempo para oxigenar un poquito el cuerpo para moverlo estirarlo y eso al final lo que va a mantener también es salud a largo plazo algo interesante que escuchaba el otro día por redes sociales y me pareció muy guay es está muy bien que escuches a tu cuerpo cuando te dice que no tiene ganas de entrenar o te dice que la postura que tienes es correcta está de maravilla ¿vale? iba a decir una palabra pero realmente no puedes escuchar un cuerpo que no es funcional es decir no te puedes fiar de un cuerpo que durante mucho tiempo ha ido adoptando unos patrones que realmente no tienen sentido entonces evidentemente si llevas mucho tiempo sin entrenar tu cuerpo te va a pedir pues no entrenar ¿por qué? porque él quiere preservar su seguridad eso está muy claro y si llevas mucho tiempo trabajando así el hecho de ponerte aquí te va a molestar y te va a estresar un montón entonces ¿cuándo hacer caso a nuestro cuerpo? cuando realmente tengamos integrado y sepamos lo que es bien entre comillas y lo que es mal pero que ahí nosotros podamos elegir ahí sí que escucha tu cuerpo antes escúchalo pero no lo tengas tanto en cuenta eso es muy cierto cuando nos hemos hemos desvirtuado cómo funciona el organismo o cómo funciona esto pasa mucho con las sensaciones de sed naturales la persona se acostumbra a no beber agua no puede fiarte en sensación de sed porque si no no es el que no aporte ni siquiera un litro de agua al día cuando una persona se alimenta por ejemplo a base de azúcares no puede fiarse de su hambre porque no es su hambre que vaya ligado a los nutrientes cuando cambiamos todo esto y dices vale ahora ya puedes fiarte de tus sensaciones de hambre porque están como digo sanas y bien y bien reguladas por lo mismo con el tema del movimiento al principio va a suponer un esfuerzo y no va a ser agradable al principio entre comillas o si no tampoco tenerlo en casillas pero que no esperes que sea que va a haber cierta incomodidad cuando llegues a tu cuerpo a ciertas posiciones y tampoco hay que tener ese miedo porque el miedo al movimiento en muchos casos es lo más peligroso y problemático daría para otro directo porque al final el miedo es que nacemos con un hermano que se llama miedo y eso en todo nos persigue en nuestras metas profesionales en nuestras relaciones amorosas en nuestras relaciones de amistad en este tipo de objetivos a nivel social y a nivel de entrenamiento nos va a perseguir porque al final eso ese digamos proceso mental está ideado para protegerte pero el problema es si lo sobreestimulas si lo escuchas de más te va a paralizar y eso pues no te va a ayudar mucho por ir un poquito cerrando Carlos tenías te ibas a comentar algo de un regalo pero yo quería además que la gente pues pueda empezar a aplicar todas estas cosas en el día a día y tú compartes un montón de ejercicios de movilidad y de cosas que hacer tanto aquí como como en tiktok entonces animo a la gente a que te siga por ahí y empiece a ir desarrollando esa curiosidad y no sé esto del regalo yo no tenía ni idea ¿qué nos ibas a regalar? pues mira creo que es algo que espero ¿vale? porque está funcionando que a la gente le parezca atractivo porque esta es otra ¿no? ahora intentamos tener la mejor aplicación el mejor no sé qué para llamar la atención el otro día se lo decía a mi pareja y le decía es que esto es una carrera de llamar la atención o sea ya no sabemos qué hacer o sea se les pone rip a los nombres de la canción para que la gente se alarme y se piense que el artista se ha muerto por ejemplo ¿sabes? y llamar la atención entonces voy a sumarme al carro muy a mi pesar pero el regalo que voy a compartir no es típico regalo de un descargable o un vídeo o cosas de estas que a lo mejor te lo descargas sí pero lo guardas y nada este regalo te va a forzar a tenerlo que aplicar ¿vale? ¿por qué? porque es a través de una aplicación de un amigo mío que la aplicación se llama Trainings y para mí la por ahí estoy otra vez aquí que se estaba terminando y básicamente lo que he puesto ahí son dos rutinas gratuitas que tienes pautada para integrar este tipo de movilidad lo que hemos hablado aquí al final del entrenamiento es una por si tienes dolor y otra por si quieres movilizar esa espalda cualquiera de las dos si ya y si te puedes descargar las dos te va a servir y te va a ir súper genial y es súper sencillo yo no sé si pasando el enlace podrán confiarlo o pegarlo yo si quieres si si me lo pasas a mí yo lo puedo compartir por ejemplo en en el el telegram de la comunidad y y que ahí lo tengan para que les dejemos un sitio fijo donde puedan ir encontrando vale de todas maneras lo he puesto aquí en el chat por si alguien es impaciente y quiere darle ya lo tiene ahí pero Marcos si no supongo que también lo tienes en tu perfil o algo si vas a mi perfil entras y directamente te lleva al store y ahí realmente te lo puedes descargar y es algo que mola porque así ya porque al final el digamos lo que más nos paraliza es no saber si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien entonces eso como es digamos yo me grabé vídeos y está todo pautado para que lo hagas de forma muy segura y demás te va a generar esa tranquilidad y el miedo se va a ir a tomar por saco y vas a interaccionar y ojalá la sigas utilizando ponte un objetivo durante dos semanas durante tres semanas no seas tan ambiciosa tan ambiciosa no vas a pasar a utilizarla ahora todo el año ponte como dice Marcos de poquito a poco y creo que nos puede ayudar Genial pues gracias por este este detalle como digo ya lo pondré también en el en el grupo de Telegram por si acaso que lo podéis encontrar también en el perfil y y bueno lo que al final queremos que que deis eso de que rompáis esas barreras mentales con respecto al entrenamiento porque es algo que inevitablemente hoy en día es vital es necesario necesitamos entrenar necesitamos movernos y necesitamos también como dije el otro día en un vídeo darle salida a ese estrés el estrés está planteado para o pelear o para huir y y pone en marcha en funcionamiento un montón de sustancias de partículas de energía que si no le damos salida al final nos envenena y nos enferma y el ejercicio físico es esa forma de darle como digo yo salida a ese estrés que nos puede pues inflamar envenenar etcétera entonces hoy en día es algo necesario entonces tenemos que romper esa barrera que nos hace huir de él o enfrentarlo como con algo que sea muy pesado con miedo hay muchas maneras de ejercicio Carlos te trae una que es asequible que puedes hacer desde tu casa con tu ordenador sin desplazarte tiempo que además estás cuidando tu salud entrenando la fuerza entonces siempre si tienes ese miedo infórmate y trata de cambiar un poco tu perspectiva de las cosas gracias por estar aquí gracias por compartir si tú quieres decir algo para cerrar genial me gustaría decir que gracias por haberos tomado este ratito de esta hora que al final pues podríais estar haciendo otra cosa por ejemplo abriendo ejercicio pero creo que a partir de ahora podrás abordar esto o te habrá dado que pensar quedaros con el mensaje que ha dicho Marcos la perspectiva lo es todo y lo que ahora piensas que no eres capaz a lo mejor replanteado o visto desde otro punto hace que sí que te sientas capaz entonces ajusta las metas a ti y no te ajustes tú a las metas porque eso es lo que va a hacer que realmente tengas éxito así que nada gracias por invitarme Pablo para quien me ha llegado gracias a ti para quien ha llegado tarde se quedará guardado lo subiré posteriormente también al canal de YouTube os recomiendo también que me sigáis por allí que estoy subiendo bastante contenido y nada más quien quiera seguir a Carlos que no se olvide que está compartiendo contenido a diario así que gracias a todos los que habéis estado aquí gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente chao chao hablamos chao chau chau